Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol se viste de luto. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y a que me apoyes con un gran like. Irvin Lozano, Raúl Jiménez, Andrés Guardado, lamentan la partida, de su gran compañero y se une al gran dolor, de toda su familia y asistirán a su sepelio. En medio de la tristeza y desazón por la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, otra lamentable noticia se suma para bajar aún más los ánimos del fútbol mexicano. El exfutbolista Omar Trujillo murió en su natal Morelia por un presunto ataque al corazón. La noticia fue ampliamente difundida en las redes sociales, luego de que Moisés Muñoz, excompañero de Trujillo en Monarcas Morelia, compartió la triste noticia del fallecimiento del popular, Teco. Las informaciones señalan que el excapitán de Monarcas Morelia se encontraba disputando un partido de fútbol junto a sus amigos en la ciudad. Pero Trujillo habría sufrido un paro cardíaco que le habría quitado la vida. Omar Trujillo jugó en clubes como el Morelia, Atlas, Tigres de la UNL y Celaya antes de retirarse en el Morelia de sus amores en el año 2012. El, Teco, jugó más de 350 partidos en la Liga MX y tuvo la posibilidad de debutar en la selección mexicana en un partido amistoso el 28 de abril de 2005. En aquel duelo, Trujillo jugó 45 minutos en el empate de México 1 a 1 con Polonia. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.